Entramos de camino al etéreo y a ver lo que nos cuenta. No sé si por aquí había alguna especie de diccionario al vento, no lo sé, no estoy seguro. Pero, bueno, vamos a ver. Una pregunta sobre el etéreo. Cuando alguien muere, un invocador la envía, y su alma, o la que se va al etéreo, ahí menos ahora, ¿verdad? ¿El padre de Yuna también está allí? ¿Es lo que los muertos viven allí? Es algo raro. Sí, parece que está teniendo pesadillas. O sea, ¿vuelves a pensar cosas raras? Bueno, más o menos. Allí lo entenderás. Sigamos. Haga lo que nos cuentan. ¿No vienes? No me gusta ese lugar. Buscar el pasado para encontrar el futuro es lo que se hace allí. No lo necesito. Vete ya. No verás a los muertos, solo tus recuerdos. Las personas piensan en tu familia y los luciedos reaccionan a ellos. Adoptan la forma de los muertos. Es solo una ilusión. Nada más. Hmm. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Tampoco vienes, Riku? Guardo mis recuerdos dentro de mí. ¿Ah? Los recuerdos son bellos, pero son solo recuerdos. Vaya, los almas de la fiesta. Vaya. Vaya. ¿Qué? ¡Cielos! Es un lugar impresionante, la verdad. Estamos como si estuviéramos en una isla flotante en el cielo. Es espectacular. la etérea era impresionante Pero yo solo pensaba en Yuna Sus padres se le veían tan felices juntos Quizá el verle Yuna decidiría aceptar la propuesta de Seymour A ver lo que me dice ya Yo no digo nada Hola Chapu Quería venir antes pero Lo siento, sé que me perdonarás He dejado el Blitz, ahora soy guardián, ¿sabes? He conocido a un tío que se parecía a ti Viajando con él pensé que tal vez Tú también estabas en vivo en algún lugar Pero aquí sigues en el Eterio Parece que es tu lugar ¿Qué me cuentas? Oh, ese chico que te ha hablado de que te he hablado Le gusta ¿Ah? ¡Guau! Él está muerto y yo vivo Aquí lo veo claro Debería pensar más en mi futuro ¿Qué? No sé ni qué digo No es que deberías olvidar a Chapu Era un gran tipo Pero habrá otro Es posible ¿Y Waka? ¿Qué? ¿Waka y yo? Sí, hoy te voy a ir muy bien Eso no basta ni de lejos No es niña Oh, perdón Lo siento Pues no lo olvides Conocer a las mujeres Será útil algún día Lo recordaré Yo tampoco lo olvidaré Adiós Chapu Siempre me decías que era una gruñona Pero fue la época más feliz de mi vida Así que, uh, ¿Yuna? Me he decidido Oh, ¿verdad? Eso es bueno Recuerdo que ese día Cuando tenía siete años Mi padre habría derrotado así Y la gente lo celebraba Todos se veían Todos se veían Si no derrotan a Sin Todos serían felices ¿Verdad? ¿Verdad? Debo hacer lo que la gente más desea No solo lo que quiero Volvamos Tienes que decirse a la Seymour Antes Llama a Jet Haz la prueba No te preocupes No vendrá Trate de no pensar en mi viejo Pero no lo logré ¿Lo ves? No viene porque este No está muerto Será porque es Sin Significa que está vivo Si mi viejo fuera realmente Sin ¿Qué le diría a Yuna y a la gente de Sin? Supongo que nada ¿Por qué disculparme por él? No quiero verle nunca más ¿Por qué lo odias tanto? ¿Por qué lo odias tanto? Siempre me hacía enfadar Por culpa suya mi madre y yo ¿Mamá? ¿Qué es ella? Es muy bonita Pero Pero Espera Si nadie la ha enviado a Beterio Debe de haber aceptado su muerte Cuando ella estaba todavía alive ¡Oh! ¿Eso es mi madre que estás hablando? Oh, lo siento No importa Ah Creo que solo Acabo de darme cuenta De algo He pensado algo ¿De qué? ¿Por qué odio a mi viejo? ¿Ves? Entonces le dije bien Lo que pensaba de él ¿De verdad? Claro 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 Pero Pero ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Un momento, cariño! Cuando estaba con mi viejo Mi madre Ni me miraba A lo mejor por eso Empezaba a diarles A lo mejor A lo mejor A lo mejor Cuando desapareció Mi madre Perdió Mi madre Perdió ¿Por qué? 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 Si ella muriera Yo sabría lo que hacer No digas a que mamá No digas a que mamá Va a morir Lo siento Una vecina me dijo Que cuando un pájaro muere Su pareja Pierde la gana de vivir Fue algo así Me dice odiar más a mi padre Pero de verdad Mi viejo ¡Mamá! 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 ¡Ve con él! ¿Se podrá llorar? ¡Oh, hombre! Debo de parecer tú No creo así. ¡Qué patético! Bueno, necesitas más tiempo. No, estoy lista. Estoy lista. ¿Me has perdido algo? Gracias por esperar. Voy a dar la respuesta al Venerable. ¡Lordiska! ¡Lordiska! ¡Este no es su lugar! ¿Por qué? ¡Yuna! ¡Envíale! ¡Lord Jiskal! ¡Eso es Lord Jiskal! ¡Envíale rápido! ¡Envíale ahora! ¡No! ¡Un plan de esquina! En la mañana voy a irme a la lana. ¡Ah! 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 En… Ah! ¡Ah! ¿Dónde se la ha guardado allí una? ¡Apíjame después! ¡Apíjame! ¡Envíale ya! ¿Pero qué era eso? ¿De verdad era Jiskel? No entiendo cómo un hombre con el Lord Jiskel puede morir y no ser enviado. Creo que le enviaron una vez, pero se quedó en Spira. Ah, algo, una emocionante poderosa podría haber llevado a este mundo. Estas cosas suceden. Eso es bajo las reglas, ¿no? Es decir, que no tuvo tiempo de limpiarla. Voy a hablar con él, venerable Seymour. Yuna. Yiskel. Jiskel es un problema de los Guadalos, no tuyo. Eh... ¿Qué? Entonces, Lulu, ¿qué piensas de Yuna que se casara? Si sigue el perenigraje, me da igual. ¿Eso es? ¿Y si no le gusta a ese tío? La gente se casa por muchas razones. ¿Qué es eso? A veces la muerte no requiere amor, ¿sabes? Si derrotas Sin, la gente será feliz. Si se casa, la gente será feliz. Para Yuna es lo mismo. Solo necesita resolución. Si la tienes, no necesitas amor. No sé. No lo entiendo. Tú no lo entiendes ni yo. Pero bueno, vamos a hacer una cosa curiosa. Vale. Hablemos otra vez con ella. Escucha. Si Yuna se casara, yo... ¿Sigues con eso? ¿Sigues con eso? Sí. Si ella se casara, quiero que sea por amor. Quiero que se casara por amor. ¿Ves? Pero... Si Yuna dijera que quiere casarse con quien ama, me opondría. ¿Huh? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Lo sé. Vamos a hablar otra vez con ella. ¿Lulu? Se ha hablado suficiente sobre eso. ¿Qué? Lo siento, olvídalo. Qué malgada pula. Algún día lo entenderás. No quiero decirlo con palabras. No quiero decirlo con palabras aún. No debería decirlo, pero no te enamores de Yuna. ¿Y de ti? Interesante. Podría añadirte a mi lista. Buena suerte. Buena suerte, muchachos. La necesitarás. Lo necesitarás. Bueno, aquí había tres respuestas posibles. Y... Bueno... No... No pasa nada por la historia. Pero bueno... Es gracioso poner una de las tres. Que no es esto. Pero bueno, hablamos con Auron. Partiremos cuando Yuna regrese. Despárate. Estar listos. Por un tiempo... Estaba un poco preocupado por lo que iba a pasar. Eh... Falta Riku y Kimari, ¿no? No sé dónde pueden estar. Mira, Riku aquí. O lo que me dice. Tenemos que pasar por la... Yuna regla de rayos, ¿no? Bueno... Intentemos entrar. No, no me deja. Vamos por aquí. Y eso. Bueno, hay que esperar o... Hay que activar algún evento, ¿vale? Pero no me digáis cuál. Me preocupa a lo de Jiskal. Lo sabrá el venerable Sigo. No encuentro a Kimari. ¿Dónde estará? No encuentro a Kimari. No encuentro a Kimari. ¿Dónde estará? No encuentro a Kimari. No encuentro a Kimari. No encuentro a Kimari. ¿Que Kimari habrá entrado dentro con Yuna? No lo sé. Lo que me dicen. Estaba un poco preocupada por lo que iba a pasar. ¿No? ¿No? Nos dejaremos como pronto cuando Juna regrese. Yo creo que estaremos listos. ¡Mai! ¿La invocatoria no está contigo? No, ella está en casa de Seymour. Esa es la maestra Seymour. O el Lord Seymour. Oh, perdón. Lo tendré en cuenta. Vale. El veneno de Seymour se ha ido hace un rato. ¿En serio? Se dirigía al templo de Makarai. El es el sumo sacerdote de ese templo. Tengo que avisar a los demás. Esto consiste en suir a la casa de Seymour. El que tiene que encontrar es el templo. El hermano sí es el imperio. A mí que es el templo. ¿Qué es lo que nos hemos enterado? Quiero decir, me método de la Sia. Lord Shiskan. Por favor, ¿qué puedo hacer para que nos ayude? ¿Yuna? Te voy a hacer! Seymour se ha ido al templo de Macalaina Macalaina Eso Lo que no entiendo es... ¿Por qué se ha ido sin decir nada? ¿No esperaba una respuesta tan pronto? Ah, eso es muy bueno Yuna ¿Qué es eso? Oh, nada Hmm... Eres una pobre mujer Es verdad, es algo Vamos, vamos Vamos a ir Oh no Hemos llegado ¿Cómo cruzaremos esto? ¿Ves las torres? Atraen los rayos Espero Avanzaremos al norte No hay muy ojo de las torres Hay que evitar los lugares muy abiertos Hay que evitar los lugares muy abiertos